Mi niñez era muy frustrante y sucedió algo un día cuando cumplí los 12 años. Yo decía, me quedé en la parte donde por primera vez entablé una conversación con Dios, una oración. Y fue que me acosté esa noche luego de un evento muy feo que sucedió en mi casa, estando yo junto a dos de mis hermanas y a mi mamá y a algunas vecinas, recuerdo en el patio de mi casa. Escuché a una de mis hermanas decir que yo también era una carga aún en la casa de mi mamá. Y cuando yo escuché estas palabras, recuerdo que mi mamá tenía un, nosotros decimos machete, un pulsón, un cuchillo largo. Y yo lo agarré y me puse sobre él delante de todo el mundo y me iba a lanzar. Y les dije, si no me querían, si no podían tenerme, ¿para qué me trajeron del campo hacia esta casa? Me hubieran dejado allá, aunque estaba mal, por lo menos allá no escuchaba tanto lo que estoy escuchando aquí. Y en ese momento, recuerdo que una vecina muy sutil comenzó a hablarme palabras lindas. Y mira con qué me convenció, con lo que yo necesitaba escuchar. Que alguien me amaba porque nunca había escuchado un te amo de mi padre, pero tampoco no lo había escuchado de mi mamá, porque ella no tenía ánimo ni tenía vida para decirle a nadie que lo amaba tampoco. Y yo lo único que necesitaba como niño era un te amo, que me sentaran en una pierna, que me abrazaran, que me dijeran, tú eres importante para alguien. Y esa vecina, recuerdo que dijo, mi hijo, yo te quiero mucho, tú ves que yo te doy comida a veces, tú ves que yo te atiendo cuando tus familias salen, tú eres un niño muy lindo, tú estás aquí por algo. Y ella no era cristiana, simplemente dijo algunas palabras lindas y eso provocó de que yo no me lanzara sobre ese cuchillo, sobre ese machete o puñal. Y recuerdo que esa noche cuando me agarraron, ahí bueno, más que mi mamá y mi hermana medio me dijeron, tranquilo que esto se va a resolver, yo estoy trabajando, que me allantaron, pero yo sabía que todavía faltaba algo. Y yo en ese momento, cuando me acosté, que llegó la noche, pues hablé con Dios. Y le dije, si tienes un plan y un propósito conmigo, porque yo era muy abierto de mente, si tú existes, dímelo, muéstramelo. Y esa noche tuve un sueño donde Dios me estaba haciendo mi primer llamado. Y ese sueño me lo hizo a través de su venida. Yo vi como un arca de oro venía del cielo. Y yo estaba en medio de una calle y yo sabía que detrás de mí venía mucha gente caminando, porque yo sentía sus pasos. Y cuando esa arca de oro descendió del cielo, una figura gigantesca descendió de ella, llena de luz, al cual no pude ver ni los ojos. Solamente sabía que había algo demasiado grande encima de mí, que tenía demasiado luz y estaba encima de mí, pero yo no podía levantar la cabeza. Y yo te dije, Señor, porque parece que mi alma sí lo reconocía, yo no. Yo recuerdo que dije estas palabras, Señor, si eres tú, habla. Y me habló y me dijo, tengo un plan y un propósito contigo. Me dijo, tienes que comprar tu boleto. Y eso como que no lo entendí bien. Tienes que comprar tu boleto. Y yo le dije, yo no sé mucho de esto. Y me dijo, el boleto se compra en la tierra. Y cuando digo esta palabra, hizo una pausa y dijo, suban mis siervos, suban. Y cuando yo miré hacia atrás, venían muchos cristianos caminando y comenzaron a subir. Y todos iban a esa arca de oro. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué yo no puedo subir? Y él me dijo, porque todavía no es tu tiempo y no has comprado tu boleto. Cuando yo me volteé, recuerdo que vi una parejita de viejitos. Y los recuerdo como hoy. Y yo decía, y se me quedó grabado el rostro de esos dos viejitos que subieron agarrados de mano. Y cuando terminó el sueño, yo desperté todo sudado. Y tenía a mi mamá y a mi hermana al lado mío, con un abanico encendido, diciendo, él parece que tiene una fiebre y está convulsionando. Y cuando desperté, me dijeron, ¿estás enfermo? ¿Estás malo? Y yo le dije, no, tenía un sueño. Y ella me dijo, un sueño no, una pesadilla. Y yo le dije, no, 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 no era una pesadilla. Era un sueño muy fuerte. Y ahí mi hermana, mi misma hermana, me dijo, cuéntamelo. Y cuando se lo conté, ella misma me dijo, es que Dios te está llamando y tiene un plan y un propósito con tu vida. Mañana te vamos a llevar a la iglesia, me dijeron, porque nosotros somos cristianos. Y yo, no me parecían tanto, pero eran cristianos. Estaban comenzando, le faltaban algunos toquecitos o retoquecitos, porque había mucha religiosidad en ellos. ¿Eso era una hermana tuya? ¿Otra hermana tuya? Sí. ¿Qué te dijo eso? Otra, la que estaba en la casa. Esta era mejor. Ok. Yo no puedo hablar el lenguaje porque mis hermanos y yo nos entendemos. Ok, ok. Esto es lo bueno, esto es lo bueno. Ellos saben. Entonces, recuerdo que cuando me llevaron a la iglesia, fue muy poderoso, porque primera vez que yo iba a la iglesia. Y cuando entré a la puerta, comencé a hablar a mi hermano y le dije, la señora, la señora. Y me dijo, ¿qué es lo que te pasa? Y yo le dije, la señora, la señora. Dice, ¿qué pasa con la señora? Dice, esa señora yo la vi en mi sueño. Ella era la que estaba detrás de mí, anoche, en el sueño que yo tuve. Yo vi a esa señora en mi sueño. Y mi hermana dijo, bueno, ahora el chamaquito también está medio tortado. El chamaquito se me está poniendo loco. ¿Y sabes qué pasó? Que pasó todo el servicio. Era una iglesia donde daban los servicios. Que pasaba un hermano cantaba, después otro, hasta que al final iba la persona a predicar. Recuerdo que era un servicio de caballero. Y cuando pasaron todos y ministraron, le tocó a un señor predicar al presidente, a los caballeros. Y cuando este señor se para ahí, yo le dije a mi hermana, y estoy delante de ti, del mundo y en presencia de Dios y de mi hermana que conoce el testimonio. Y las personas de esa iglesia que yo me convertí también conocen este testimonio. Que yo le dije, ese era el señor, pero él tenía un sombrero en el sueño. Ese era el señor. Y mi hermana hizo así, Dios mío. Y fue y llamó al presidente de los jóvenes, al líder juvenil. Le dijo, mira, espérate, que a mi hermano le están pasando unas cosas que están fuera de serie. Él me acaba de decir esto y esto y esto y esto. Allá en la puerta me dice que vio a esta señora y acaba de ver a Domingo. El hermano Domingo, que ya está en presencia de Dios. También me dice que lo vio y que tenía un sombrero. Y me dice, es la primera vez que él viene a la iglesia. Y me dice ella, sí, es la primera vez, por eso estoy diciendo. Y Domingo es el esposo de la hermana fulana, que está afuera. Y iban agarrados de mano en sus sueños, es verdad. Ahí oraron por mí, hablaron por mí y mi vida comenzó a cambiar. Venía con un rencor desde niño, porque no sabía el por qué mi papá había muerto. Era niño, no sabía, no me lo habían dicho, lo supe. Porque vi una foto y le pregunté a una tía y me dijo, ah, ese es tu papá. Y le dije, ¿dónde está? Y me dijo, murió. O sea, así de sencillo. Era muy cruel mi niñez. Pero todo esto tenía que ver con el plan y el propósito de Dios para mi vida. Porque después de 20 años, donde voy a llegar a lo poderoso. Recuerdo que cuando comencé mi ministerio, en mi primer viaje a Estados Unidos. Regresé a mi casa y tenía deseo como buen dominicano de comerme unos fritos con salami. O sea, fritos con tostones fritos. Y le dije a mi mamá, necesito que me haga unos fritos con salami, como decimos nosotros acá. Y mi mamá comenzó a hacerlo. Y no sé de dónde rayos le salió a mi mamá poner este tema. Y me dijo, ay, mi hijo, Dios sabe todas las cosas. Te voy a contar esto. Cuando tú caíste en mi vientre, yo no te deseaba. Porque no estaba en mi mejor momento con tu papá. No tenía un solo peso encima. Ya estaba muy vieja. No tenía nadie que me ayudara. Y el mismo médico me había dicho que yo no podía volver a quedar embarazada. Porque yo tuve todos mis partos naturales. Y que podía correr mucho riesgo de quedar embarazada nuevamente. Y yo no te quería. Y en mis pocos recursos en ese tiempo, yo busqué todos los médicos que pude encontrar. Y fui donde brujos. Tomé tomos. Verbajes, como decimos aquí. Para ver si podía salir de ti. Y cuando ella me decía eso, de verdad que ella no quería comerme los fritos con salami. Porque inmediatamente como que todo mi estado cambió. Yo dije, wow, como estás dañando el momento. ¿Cómo te atreves a decirme algo tan, tan, tan tenebroso, tan fuerte? Pero era necesario para mi vida. Porque la recuerdo, ya está en presencia de Dios ya. Pero recuerdo cuando se volteó y me dijo, mi hijo, tengo que decirte algo. No lo tomes a mal. El propósito de Dios era tan grande contigo que ni yo misma, tu propia madre, lo pude impedir. Y fue aquí cuando respiré profundo y me incorporé nuevamente y dije, wow, ciertamente Dios tiene un plan y un propósito con mi vida. Y todos los que están ahí en este momento mirándome, tal vez tienen historias igual, peor o tal vez menos peor que la mía. Pero todos se identifican porque todos han pasado por algo similar a lo que yo pasé y viví. Y quiero decirte que todo eso sucedió para hoy encaminarte a tu destino profético. Usted no venció hoy, usted no va a vencer mañana. Usted venció el día que cayó en el vientre de su madre porque usted había vencido a millones que le estaban haciendo la guerra. Siendo tú un espermatozoide. Había millones que venían haciéndote la guerra. Quinientos millones y pico venían haciéndote la guerra para llegar. Y solamente entraste tú porque Dios tenía propósito con tu vida. Y llegaste a esta tierra. Y usted no vino a rendirse aquí ni por nada ni por nadie. Por eso cuando a mí alguien me dice, pastor, ¿y a usted no le afecta que hablan mal de usted? Y digo yo, no, no me afecta. Porque ya lo superé. Porque crecí escuchando voces negativas. No me pudieron detener. Estoy aquí y no me voy de aquí hasta que no se cumpla mi destino profético. Y a mí ninguna arma forjada en mi contra va a prosperar. Porque yo tengo el poder con mi boca, con mi fe, con la sangre de Cristo, de cancelar toda lengua que se levante contra mí en juicio, contra mi familia, contra mi ministerio y contra mi nación. Porque yo soy un ente de propósito, porque cada uno de ustedes son entes de propósito. El maravilloso hecho, no el simple jamás, porque no es simple, de usted llegar a esta tierra, le da a usted la determinación de que usted es más que vencedor por medio de Cristo que le dio la oportunidad de llegar a esta tierra. Te voy a leer lo que dice la Biblia. Aleluya. Siento a Dios poderoso. Siento a Dios poderoso. Siento a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Jeremías 29.11 dice, porque yo sé los planes que tengo para con ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Y me gusta la versión Reina Valera que dice, para darles el fin que ustedes desean. Jeremías 29.11. Solamente Dios sabe los planes, los propósitos que tiene con cada uno de nosotros. Y estos propósitos se descubren viviendo la vida, viviendo cada día, dejando que Dios haga lo que Él quiera con nosotros, entregarnos en las manos del Señor, entregar en nuestra vida, nuestros talentos, nuestros dones, todo lo que somos y todo lo que tenemos al Señor y depender de Él. Es bueno que la gente sepa que el cristianismo, el evangelio, la Biblia, no es una religión, no es algo que te encasilla, no es una ley, es una gracia, es un regalo. El mismo Jesús dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo fui quien los escogía a ustedes, Él me escogió a mí, yo me iba a quitar la vida y Él me escogió. Una vecina sin ser cristiano, simplemente detuvo mi error, mi pecado, con brindarme una palabra de amor, con decirme, tú eres tan lindo, muchacho. Gloria a Dios. Dios tiene algo contigo. No, yo te quiero mucho. Tú ves que cuando yo he podido ayudarte, yo te ayudo. Y tú vas a ver que te vamos a ayudar. Y con eso, simplemente, con una palabra de amor, me salvó la vida. Y aquí es donde Dios me ministraba anoche, de ser menos cristiano y más humano. Por eso el Señor, cuando vino a esta tierra, nos dijo a nosotros, ustedes son hechos por medio de mí, hijos de Dios. Y cuando nosotros, como cristianos, nos ponemos tantos apellidos, nos alejamos de la familia, nos alejamos de lo fraternal, nos alejamos del propósito de Dios, que es que estemos unidos. Si todos somos hijos de Dios, ¿por qué tantos apellidos? No es lo mismo un medio hermano a un hermano. Nosotros no somos medios hermanos. Somos hermanos, hijos del mismo Dios, creado por el mismo Dios. Y hay gente que va a decir, Yaroide no es así. Una cosa es ser hijo de Dios y otra es ser criatura de Dios o creación de Dios. Y te voy a decir que no. Aquí todos somos hijos de Dios. El asunto es que hay muchos hijos de Dios que hoy están descarriados. Porque yo estuve descarriado y no dejé de ser hijo de Dios. Si tu hijo mañana decide irse en la casa y ser el más malo y convertirse en la peor bestia de esta sociedad, sigue siendo tu hijo. Y estoy seguro que si tú eres padre, lo vas a visitar cuantos años esté en la cárcel. Porque sigue siendo tu hijo. Y yo estando descarriado, porque después de haber llegado a la iglesia, después de haberme convertido, dejé la iglesia por la misma religiosidad. Porque a mí me enseñaron un Dios de terror, jamás un Dios de amor. Siempre lo vi como Dios, jamás como padre. Y me engañaron una y mil veces. Y tuve que negarme. Y le agradezco a Dios una y mil veces. Que salí de la iglesia. Y que me descarrié y que me embarré en el mundo. Y que hice y deshice. Porque estando en el mundo conocí al Dios que no conocí dentro de la iglesia. Porque me decían, para tú dejar de ponerte gelatina en la cabeza, tienes que hacer tres días de ayuno para que el Señor te saque toda esa mundanalidad. Recuerdo que sufría tanto con lo que era la religiosidad. Porque yo siempre fui moderno, siempre. Yo siempre tenía mi chispa moderna. Yo soy artista, me gustaban las cosas lindas. Me gustaban las cosas con flores, me gustaban los colores. Me gustaban las cosas lindas porque eso estaba en mi ADN. Así me crearon. Pero me tenían sin identidad. Tenía que ponerme la ropa que a otro le daba la gana. Tenía que hacer lo mismo que a otro decía. Tenía hasta que hablar la lengua que a otro decía. No me dejaban tener identidad. La había perdido. Yo decía, es que no soy yo cuando me pongo lo que otro quiere. Cuando digo lo que otro quiere. Cuando hablo lo que otro quiere. No soy yo. Y no era yo. Y no me sentía bien. No era libre, Tito. Era un falso. Era un mentiroso. Y yo no escuchaba la voz de Dios porque yo vivía todo el tiempo en guerra con Dios. ¿Y sabes por qué me descarrié? Pero voy a contar. Voy a sacar esta amargura aquí. No, mira, perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. Y yo te puedo recordar todo lo que viví porque ese es mi testimonio. Pero ya no me duele porque me sané. Y sé que también todo eso era parte del propósito y el plan de Dios conmigo. Para hoy yo librara a la gente de la religiosidad, de la falsa apariencia. Vamos con eso ahorita, pero vamos a llegar aquí. Recuerdo que a mis 17 años, después de haber tomado dos años de doctrina en San Pedro de Macorís, tierra de mi familia, donde me crié. Nací en Santo Domingo, pero me crié allá. Yo había hecho mi curso de catecúmeno y estaba con todos mis jóvenes contemporáneos, Tito. Yo amaba mucho a Dios. Yo ayunaba, lloraba. Yo era muy obediente. Yo amaba a mis hermanos, a mi mamá. La atendía de todo. Yo era un cristiano de corazón puro, pero no había conocido a Dios. Y juzgaba a Dios porque entendía que todo lo que me decían y me hacían alrededor, Dios era el culpable. Todavía seguía con esa guerra con Dios. Y no lo conocí siendo un hijo bueno, sino un hijo malo. Porque recuerdo que después de haber tomado toda mi doctrina, le pedí al concilio, a la iglesia que me quería bautizar. Y le pregunté que si yo estaba apto para bautizar. Y me dijeron que sí. Yo recuerdo que tenía mucho cabello, tenía rizado y mucho cabello. Y yo dije, bueno, me voy a bautizar con todos mis amigos. Éramos 25. Todos contemporáneos conmigo. Nos habíamos criado juntos. Habíamos estudiado juntos en la misma escuela y entre colegios y todo eso. Y yo estaba súper emocionado. Y el diablo me hizo una de las peores fugadas. Cuando yo llegué ese día al bautismo, ya había comprado hasta mi boleto que había que pagarlo para uno subir a la guagua. Y hice su derecho a bautismo porque había que llevar la guagua de un pueblo a otro, a un río y todo eso. Y tú tienes que pagar tu derecho a comida y a gasolina, a transporte. Tito, me esperaron los líderes en la puerta de la guagua. Y veo que hacen la lista y comienzan a llamar uno, dos, tres, cuatro, siete, dieciocho, veinte, veintidós, veintitrés, veinticuatro. Yo dije, bueno, seré el 25. Y me dijeron, ¿tú te vas a bautizar? Y yo dije, sí, yo estoy en la lista. Yo pagué mi derecho y me dijeron que sí. Y me dijeron, no, 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 no. Te estoy diciendo que tú no puedes ir al bautismo. Y yo, que no, pero me voy a bautizar. Y me dijeron, no, tú no te vas a bautizar. Y yo dije, ¿por qué no me van a bautizar? ¿Sabes por qué no me bautizaron? Porque yo emocionado, como me iban a bautizar, fui a la barbería. Y fui y me recorté todo mi cabello. Y me recorté bien bajito. Como era de color claro, por eso se me veía bien caliente. O sea, tenía una pelada caliente, pero no era tan caliente. Era bajito arriba, pero bien rapado aquí porque me quedé sin cabello. Y me dijeron, no te vas a bautizar porque te hiciste una pelada caliente. Y eso no es un recorte de un cristiano. Y con eso fue suficiente para yo llegar a mi casa y decir a mi hermano, ¿sabe qué? Ya yo no vuelvo a la iglesia. Con una maldición de por medio. Y dije, no quiero saber más de cristianos. Porque si ese es el evangelio que condena, si ese es el Dios que está esperando que yo cometa el mínimo error para mandarme al infierno, si ese es Dios, yo no lo quiero en mi camino. Prefiero podrirme las bailas del infierno y no servir a esa iglesia, ni mucho menos a ese Dios. Porque yo ando buscando un padre, yo no ando buscando ningún Dios. Yo no necesito a Dios, yo necesito un padre, porque eso es lo que nunca he tenido. Y si eso es un padre, ahora comprendo a mi papá. ¿Y sabes qué? Me importa un pepino que se haya muerto. Y todos estos rencores volvieron nuevamente a mi vida. Y dije, ¿para qué necesito un padre? ¿Para qué necesito un Dios? Si no me sirve como quiera. Y estando descarriado, después que me salí de la iglesia, comencé a incursionar en la música secular, estaba cantando algunos pianobales, porque canté en algunos grupos de acá de mi país, y en algunos concursos y eso. Y ahí me mantenía. Y recuerdo un día estando en una discoteca, mi mamá siempre oraba por mí. Mi mamá siempre declaraba palabras de bendición sobre mi vida. Y cada vez que yo salía a las 12 de la noche, a la 1 de la noche, con mis amigos, yo la veía ahí en la puerta de la casa, diciendo, Señor, protégelo, tráelo con bien. Yo sé que tú tienes un plan y un propósito con él. Cuídalo y guárdalo. Siempre declaraba esas palabras de bendición sobre mi vida. Y hasta que yo no entraba por esa puerta, yo no la veía. Ella que se paraba de rodillas, de entrar, de pararse a esperar que yo entrara. Cuando me abría la puerta, pues yo veía siempre esa toalla en el piso. Y le decía, ¿qué hacía ella orando? Siempre estaba orando por mí. Siempre me sobreguardaba, me cuidaba, me protegía con su oración. Y ¿sabes lo que Dios permitió para que yo escuchara su voz, su poderosa voz, que ya había olvidado por tantos años, desde mis 12 años que la había escuchado? Porque me la habían empañado, me la habían dañado, me habían enseñado un Dios de horror, un Dios de terror, el Dios de juicio, un Dios sin amor, sin piedad. Un Dios que sabe que me creó imperfecto, que sabe que soy imperfecto como humano. Y que se burle de mis imperfecciones, que se alegre de cuando yo falle. Pero ¿para qué me creaste así? Eso era lo que yo creía, porque no lo conocía. ¿Y sabe qué pasó ese día en esa discoteca? Recuerdo que yo estaba, me estaba tomando creo que una cervecita, algo ahí. Yo siento como que algunas voces comienzan a hablar en mi mente. Y yo digo, ¿qué será lo que está pasando? Y de momento escucho la voz de mi mamá, cúbrelo, guárdalo, padre. Digo yo, Dios mío, pero esta vieja me atormenta a mí hasta en la discoteca, pero no para de orar y creo que pasa. Y yo comencé, hasta me comencé a reír así claramente. Y de momento sentí esa voz en mi interior que me dijo, sal de aquí, este no es tu lugar. Y yo, oh my God. Y recuerdo que le dije a los amigos míos, oigan algo, eh. Yo me voy. Y me dijeron, oye, ¿cómo que tú te vas? ¿Por qué vinimos todos juntos? O bueno, bueno, ¿qué pasa? Digo yo, oye, de verdad, como que no siento estar aquí. Y como yo siempre tenía cositas de cristiano y soltaba algunas oraciones y ciertas cositas de vez en cuando, me dijeron, ya vienes tú con tu cosa. Tú eres cristiano y no lo sabes. Ya eso que tú sientes como una cosa de los cristianos, ¿verdad? Yo decía, no, 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 yo siento como que me tengo que ir de aquí. ¿Sabe que vayan ustedes? Me iba a juntar si me voy. Para pedir mi taxi y me fui. Dos o tres horas después, me llamaron que los amigos míos habían tenido un accidente. ¡Wow! Cuando yo llegué a mi casa, yo dije, mira, definitivamente Dios tiene un plan y un propósito con mi vida. Ahí es que me convierto, de ahí es que ya conozco a Juan Carlos de Tercer Cielo en una iglesia, nos juntamos, comenzamos el ministerio, de ahí donde llega también el testimonio, cuando mi mamá me cuenta de que no me quería tener, y luego me dice que ya no pude tener el plan y el propósito de mi vida. Y aquí es donde yo me encuentro con mi propósito. Porque los planes que Dios tiene para con nosotros son planes de bien y no de mal. Dios lo que quiere es que en cada cosa que nosotros hagamos o digamos, no haya mal de por medio. Dios nos dio a nosotros dones y talentos y son para desarrollarlo. Los dones son espirituales. Con eso yo puedo profetizar, yo puedo ministrarle a una gente, pero con mi talento yo puedo ganarme la vida. Todos tenemos dones. Tú tienes un talento maravilloso, tu talento es de la música, mi talento es de la música. Hay doctores, hay ingenieros, hay licenciados. Todos operan con esos talentos. Yo no puedo ser ingeniero porque yo no sé ni dibujar, no tengo tacto, no tengo pulso, nada de eso. Una de mis hijas dice que quiere ser arquitecta, pero desde pequeñita dibuja perfecto y todo. Y diseña, es una cosa increíble. Cuando yo no puedo dibujar ni siquiera un cero, no puedo porque no tengo ese talento. Pero me encantan las artes porque soy artista. Sin embargo, todo este tipo de personas llegan a la iglesia. El doctor sigue siendo doctor, sigue operando. El licenciado sigue trabajando en su área. El ingeniero sigue construyendo. Todas las labores, menos el artista. Cuando llega dentro de la iglesia, el artista inmediatamente lo quieren cambiar. Ya no es artista, ya es el adorador. No es el adorador. Sigue siendo el artista que adora a Dios. Porque se supone que el médico que siguió siendo médico también es adorador. Yo no soy adorador por lo que canto ni por lo que predico. Yo soy adorador por lo que vivo. Nosotros no ministramos. Yo no estoy ministrando en este momento a esa gente que me está escuchando. Lo que estoy diciendo. Lo que la gente está sintiendo fue lo que yo viví, lo que yo estoy viviendo. Porque es una verdad. Y eso es lo que le va a ministrar a la gente. Aunque tú estés en tu lecho de muerte. El diablo ha confundido a mucha gente. ¿Sabe cómo? Haciéndole creer que esos dones que tiene se lo dio el enemigo. Hay cristianos que aún dicen, si te ven a ti cantando música del mundo. Dicen, ¿sabes qué, Tito? Ese talento es del diablo. Ese talento te lo dio Dios. Para que lo uses en bien. Para que te ganes la vida. Honestamente, pero haciendo el bien. Jamás el mal. No puedes utilizar tus letras para dañar. Eso jamás. Por eso cuando a mí me dicen, música cristiana y música del mundo. Música es música y punto. Ahora, ¿cómo tú la vas a llevar? Tu propósito no es dañar. Tu propósito es edificar, arreglar, construir. Ese es tu propósito. Ese es mi propósito. De igual también, yo le he cantado canciones de amor a mi esposa. Le puedo cantar canciones a mis hijos. Le puedo cantar canciones a una pareja. Puedo cantar canciones bonitas. Canciones poéticas. Canciones de la naturaleza. A quien yo quiera, lo puedo cantar. No hay ningún problema. La Biblia tiene el libro de cantares. Está lleno de poesías. Y en el libro de cantares hay textos, versículos, que yo no atrevo ni siquiera a cantarlo. Que parecen morbosos. Y están en la Biblia. Hay libros inspiracionales como Esther, que fue reina, que se hizo una Miss Universe en ese tiempo. Una mujer que conquistó un reinado con su belleza para salvar a su pueblo. Ese era su propósito. Es como una Miss cuando llega allí. Que hemos visto muchas cristianas que cuando llegan, dicen, yo llegué aquí para darle un mensaje a la humanidad. Esto, esto y esto. Porque ese es el plan que Dios tiene para con nosotros. Pero la gente no lo entiende. Porque inmediatamente ponen a Dios de por medio y hacen una religión. La religión lo que hace es que separa al hombre de Dios. No separa a los unos con los otros. Por eso tú me preguntas, Tito, de todo corazón. Y a mí no me importa. Me pueden criticar, decir lo que quieran de mí. Marco, ¿de qué religión tú eres? Te voy a decir de ninguna. Y si me dice, Marco, ¿de qué denominación tú eres? Yo te voy a decir, Tito, yo no soy de ninguna denominación. ¿Cómo así? Si tú me preguntas, ¿qué tú eres? ¿Evangélico? Te digo, yo soy evangélico porque predico el evangelio, pero no me llamaría evangélico. Te estoy diciendo algo muy fuerte y muy comprometedor. Pero estoy siendo realista. Porque esto es lo que yo conozco. Yo hablo verdad. Y así me puedo acostar tranquilo cuando me toque ahorita. Gracias, Señor. Porque estoy diciendo la verdad, lo que he vivido y lo que he aprendido. Yo no soy pentecostal. A mí no me define una fiesta que celebró Israel o que celebra una vez al año la fiesta de pentecostés. Yo no soy bautista. Nada más, solamente seguidor de Juan el Bautista. Yo no soy menonita ni metodista. ¿Por qué? Porque son diferentes apellidos. Hay un solo padre, un solo mediador entre Dios y el hombre. Dice la Biblia Jesucristo, hombre, nuestro hermano. El que nos hizo coheredero con él para que heredáramos igual que él. Quien dijo, el padre que está en el cielo. Él nunca lo llamó Dios. Siempre lo llamó padre. La gente tiene que saber que no tiene que acercarse a Dios por Dios, sino por padre. Él te está ofreciendo su paternidad. Y él tiene un solo apellido. Él habla de la familia, de la fe. Pero sabes algo, que el simple hecho de alguien ser pentecostal, que se conocen por un tipo de ropa, y alguien ser bautista o metodista, que son un poquito supuestamente más libres o los neopentecostales, los modernos, como quiera que le pongan el nombre. Siempre siguen sirviendo al mismo Dios, orando lo mismo, esperando al mismo Cristo, teniendo el mismo padre, pero viviendo en diferentes casas. La familia, familia, aunque sus hijos se le casen, siempre se juntan los fines de semana. Tráeme los nietos que los deseo. Y los abuelos no quieren que se lleven los nietos de la casa, porque aunque hayan aparecido algunos otros apellidos, siguen siendo la misma familia. Pero la maldición más grande que ha traído el enemigo sobre esta tierra es la religión. Y más bien dentro de las iglesias, la religiosidad. ¿Qué es lo que hace que se separen los unos de los otros? Dios, porque yo soy pentecostal, porque me has tenido algunas otras cosas más que tú. Yo soy más santo que tú y hasta tengo el derecho de mandarte al infierno cuando a mí me dé la gana. ¿Sabes por qué yo estoy hablando de esto hoy? Porque esto es lo que yo he vivido todo el tiempo. Yo viví la religiosidad en carne viva, lo que a mí me sacó de la iglesia, lo que a mí por un tiempo me hizo odiar al mismo Dios. Pero si él me habló, yo he estado embarrado en mi pecado, estando muy embarrado en mi pecado. Yo dije ese es un padre, porque eso hacen los padres. Cuando ven a sus hijos en desgracia, aunque hayan peleado con ellos, cuando salieron de la casa, salen a buscarlo donde estén. Y cuando llegan allí, lloran, le dicen hijo mío, perdóname hasta por lo que no te hice. Eso es un padre. Y yo no te estoy hablando de ningún Dios. Yo te estoy hablando del padre que a mí siempre me hizo falta. Y el día que conocí a Jesús hasta el sol de hoy, no me ha hecho falta un abrazo. Me regaló la familia que nunca tuvo una esposa que me ama, que me respeta, que me cuida. Hijos amorosos que me aman, que hasta me astillan a veces de tanto que me aman. Y cuando viene, ya me abrazaste tres veces hoy, tranquilo. Eso es demasiado en Dios. Y todo esto, si yo no hubiera entendido que era parte del plan y el propósito de Dios, no hubiera estado aquí hoy contándolo. Si hoy estoy aquí, es porque fui más fuerte que el proceso. Si hoy estoy aquí, determina que soy más que vencedor. Esta palabra va para ti ahora. Si tú estás aquí, es porque Dios todavía tiene un plan y un propósito contigo. Si tú todavía estás aquí, Dios va a hacer algo contigo. Tú no estás aquí por casualidad. Yo no iba a estar aquí. Y mira dónde estoy. Y mira los que he traído al mundo. Mira lo que a través de mi ministerio hoy se han salvado, se han rescatado. Cada vez que yo veo a alguien que llega a la iglesia, cada vez que yo veo a alguien que me dice hasta padre, a veces me dicen. O papá, como quiera que me quieran decir. Es porque están agradecidos y me dicen wow, tú eres un padre de multitudes. Cuánta gente han venido a los pies de Cristo por tu testimonio, por tu ministerio. Gracias por existir. Y cuando me dicen a eso, me acuerdan el propósito de Dios.